Nuevamente, con Martí latiendo en un bolsillo Martí latiendo en el bolsillo Los apuntes del venerable padre Félix Varela venimos para enfrentar las entrañas de ese monstruo que tiene nombre e ignorancia, apellido absurdo y el otro apellido, desde luego, porque somos latinos Defensa de Absurdos Bienvenidos Ciudadanos Con ese vocablo nació la historia de Cuba Vamos primeramente a hacer un poquito de historia para analizar este asunto Hace 145 años Escuchen a este señor que la historia de Cuba comenzó apenas hace 145 años por eso el apóstol decía los pueblos que no se conocen deben apurarse en hacerlo Como todos somos martianos vamos a permitirle al apóstol que le recuerde a este señor desde cuando comenzó la historia de Cuba Decía el apóstol sobre el padre José Agustín y Caballero el tío de José de la Luz y Caballero quien enseñaba en San Carlos y San Ambrosio muchísimo antes de aquel 1868 que es el que este señor está haciendo referencias Veamos lo que decía José Martín Cuando el sublime caballero padre de los pobres y nuestra filosofía había declarado más por consejo de su mente que por el ejemplo de los enciclopedistas campo propio y cimiento de ciencia del mundo y el estudio de las leyes naturales cuando salidos de sus manos fuertes para fundar descubría a Varela tundía saco y la luz arrebataba José Martí sobre José Agustín y Caballero Ya que el señor está haciendo referencia a aquel 10 de octubre de 1868 protagonizado por Carlos Manuel de Céspedes que era un abogado veamos lo que José Martí decía sobre Félix Varela pudo ser abogado con respetuosa y rica clientela y su patria fue su única cliente solo mostró lo que sabía de la verdad cuando era indispensable defenderla refiriéndose a cuando Varela levantó su voz ante el rey Fernando VII frente a dos imperios porque Fernando VII en aquel tiempo era apoyado por el duque Angulema que era francés ese fue Félix Varela curioso destacar en este instante que para ese momento que Félix Varela levantaba su voz por la independencia y soberanía por primera vez en la historia de Cuba por y para los cubanos Carlos Manuel de Céspedes apenas tenía dos años continuemos supo cuanto se sabía en su época pero no para enseñar que lo sabía sino para transmitirlo sembró hombres el patriota entero el padre de la patria un hombre santo ese era José Martí sobre Félix Varela ya que pudimos ver que el apóstol decía que el padre Varela sembró hombres sería fácil entender que los pinos nuevos de aquel discurso ¿quién los sembró? el padre Varela dicho por el propio apóstol el padre Varela nos presenta el camino para una verdadera transformación social formar hombres virtuosos pues no hay patria sin virtud eso es la verdad el padre vamos a quitarle una máscara de una vez ¿cuántos estamos dispuestos a asumir que esa es la ciencia que eso es lo mejor que podemos hacer los cubanos? ningún otro movimiento libertador ningún otro movimiento de búsqueda de la independencia en América la América Hispana tuvo el carácter profundamente radical hace 145 años comenzó en Cuba lo que algunos llaman la guerra de independencia la primera guerra de independencia en realidad fue el inicio de la revolución cubana ¿escucharon ustedes? un proceso tan radical esta palabra rápidamente recuerda a la izquierda jacobina de Robespierre Napoleón y Fouché de aquella Francia con su revolución francesa y su marse y esa veamos ahora lo que decía sobre la revolución francesa José Agustín y Caballero quien Martí llamara el padre de nuestra filosofía no es en las hediongas heces de la revolución francesa donde hemos de ir a buscar documentos que nos sirvan de gobierno en las grandes crisis en que nos hallamos allí todo fue petulancia e imprevisión en la práctica pasiones desenfrenadas en lugar de patriotismo y concusiones en lugar de economía usurpación de poderes y ambición en lugar de equilibrio y moderación persecución e intolerancia en lugar de libertad inmoralidad y ruina en lugar de regeneración José Agustín y Caballero a este punto sería muy lógico preguntarse bueno ¿por qué entonces Carlos Manuel de Céspedes pidió a Perucho Figueredo un himno que se inspirara en la marselleza francesa? eso sería traicionar los principios fundacionales de nuestra nación desde luego Carlos Manuel de Céspedes estudió en Francia por ello sería de esperar que nos quedáramos con la asamblea nacional y aquel no se sabe quién es quién diseñado por Fouché y en este minuto lo que estamos viendo es precisamente el estigma en lugar de heredar nuestra filosofía heredamos el marxismo leninismo que se ha demostrado que surgió en la Francia de Fouché con aquella instrucción de guión imagínense ustedes aquella negrada de esclavos que estaban acostumbrados a ser tratados como objetos de pronto su amo se dirige a ellos con esa palabra mágica ciudadanos aún Carlos Manuel de Céspedes no había nacido y ya en Cuba se hablaba de abolición de la esclavitud en San Carlos y San Ambrosio la muestra fehaciente es que fue uno de los puntos que el padre Félix Varela defendió ante el rey Fernando VII la abolición de la esclavitud la independencia y la soberanía de Cuba por primera vez en la historia sin embargo aquellos maestros pensaban en una patria virtuosa donde se entendiera el concepto de fundación república y constitución no por gusto el padre Félix Varela es llamado el padre del constitucionalismo cubano ¿por qué? porque ya en San Carlos y San Ambrosio se había estudiado los efectos de aquel siglo de las luces que trajo la revolución francesa y la revolución norteamericana y se decía que los mejores resultados los íbamos a obtener siguiendo los padres fundadores de la revolución norteamericana desde luego cuando Carlos Manuel de Céspedes libera a los esclavos ellos en lugar de defender una fundación con república y constitución comienzan a defender a la persona a la cual ellos le agradecían la libertad básicamente haciéndose cumplir se haciando todo lo que se había construido hasta ese momento es por ello que el padre Félix Varela dice que el mayor de los despotismos es el que se hace con la máscara de la libertad donde fueron surgiendo nuevas generaciones que perdieron el vínculo la conexión con toda esa experiencia que ya venía si Carlos Manuel de Céspedes y Agramonte hubiesen defendido el pensamiento fundador hoy tuviéramos república con constitución y viviríamos en democracia que si tuviéramos todo eso yo les puedo asegurar que en muy pocos años Cuba se convierte en uno de los países más prósperos de este planeta por tanto no podemos decir gracias a sino a pesar de pero desde aquel tiempo estamos sufriendo los efectos de la masa heterogénea acéfala e ignorante donde la gran mayoría es siempre la que gana y sigue al artífice de la ignorancia o sea el mandarín y les dice además que son tan libres como él José Martí que era un adolescente cuando hace 145 años comenzó la revolución cubana sin embargo la revolución que debió pararse sobre la base de lo que existía cada 10 de octubre lo conmemoró y hay como una parte sustancial de su producción intelectual de su oratoria son sus grandes discursos por el 10 de octubre y ya que el señor menciona los discursos del apóstol aquí compartimos uno con ustedes discurso de José Martí en Harmon Hall New York el 10 de octubre de 1890 los pueblos como los volcanes se labran en la sombra donde solo ciertos ojos lo ven esto recuerda mucho a lo que decía el venerable padre Félix Varela que es la condición del alma que permite ver lo verdadero continuemos los pueblos como los volcanes se labran en la sombra donde solo ciertos ojos lo ven y un día brotan hechos coronados de fuego y con las clamas adiantes y arrastran a la cumbre a los desiertos y apacibles de este mundo que niegan todo lo que no desean y no saben del volcán hasta que lo tienen encima ¿cuánto nos ha sucedido esto en la historia señores? confiamos en Machado y no vemos el volcán hasta que lo tenemos encima confiamos en Batista y no vemos el volcán hasta que lo tenemos encima confiamos en Castro y no vemos el volcán hasta que lo tenemos encima ¿cuántos volcanes necesitamos? y a propósito José Martí decía Céspedes es como el volcán imperfecto que viene desde las entrañas de la tierra Carlos jamás te perdonarán lo que hiciste